Dios Espíritu, muévete en mí, toca vivir en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Mira mi vida de mi corazón, llena mi vida de tu amor. Mévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu arrepentir 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 El Espíritu arrepentir